Hola, soy Jenny Rodríguez, soy asesora de porteo de Monetes. Hoy os queremos contar cómo, es una consulta muy habitual, cómo colocar al bebé uno solo en la espalda con una mochila ergonómica. Generalmente a partir de cierto tamaño que tiene el bebé, para muchas tareas que necesitamos realizar, es una forma más segura de portear, llevarle a la espalda, tenemos mayor visibilidad y el bebé también puede estar viendo. Además de que el peso, a partir de ciertos pesos, notamos la diferencia, se equilibra mucho mejor. En este caso he cogido la mochila manduka, pero podría hacerse con cualquier mochila ergonómica de la misma forma. Primero cogemos la mochila, me la pongo un poquito más arriba de lo habitual, normalmente las mochilas las llevamos muy en cadera. Para la espalda, podemos probar también en cadera, pero si la ponemos un poquito más arriba, el bebé se nos va a quedar más arriba y va a poder estar viendo, lo que generalmente les gusta más. Me abrocho la mochila de la cintura y me la dejo un pelín suelta, no tanto como para que se me pueda caer, pero sí que la pueda girar cómodamente. Voy a apretar un poquito más, que está demasiado suelta. Me la coloco ya en la cadera y voy a coger al bebé. Cojo al bebé. Este bebé, el tamaño que tiene el muñeco es de 3-4 meses, entonces sería un bebé que todavía no sería adecuado llevarle en la espalda. De hecho, creéis que se queda un poco bajito. A partir de los 4 y los 6 meses, a partir de que ellos empiezan a mantenerse sentados, ya podríamos utilizar la mochila y en torno a los 5 meses podríamos usar la posición en la espalda. Coloco al bebé en la cadera, me subo el cuerpo de la mochila, protegiéndolo todo a su espalda y este tirante que viene por aquí me lo lanzo hacia atrás, para yo con la otra mano poder agarrarlo. De esta forma, mientras me estoy poniendo la mochila en la espalda, todo este lado de aquí del bebé, toda esta parte, está sujeta, no se va a poder caer. Y tengo la otra mano para estar controlando este ladito de aquí que se queda descubierto. Entonces, en todo momento el bebé va a tener sujeción total. A partir de aquí, a la vez que me voy poniendo el tirante, voy agachándome un poquito, dando pequeños saltitos, ya tengo el tirante puesto y por último tengo que ponerme el otro. Cambio de mano, le doy sujeción al bebé y me coloco el otro tirante. Y ahora ya faltaría que nos ajustemos la mochila, que no está ajustada para nuestro tamaño. Que nos la ajustemos, la cintura. Ya tendríamos colocado al bebé en la espalda. Si queremos bajarle, esta es la forma cómoda. Si estamos en casa nos podemos sentar, nos desatuchamos la mochila y el bebé se queda sentadito. Y si no, lo hacemos al revés de la forma que hemos hecho ahora mismo. Siempre tenemos que tener los dos lados controlados. Voy a soltar un poquito el tirante y yo voy a sacar el bebé por este lado. Entonces, me quito este tirante. Enseguida, sujeto, ya doy sujeción a la axila del bebé. Yo ya le tengo sujeto el muslo y tengo sujeto parte del cuerpo. Y enseguida que podemos, cogemos al bebé. Esta sería la forma que a mí más me gusta y más segura, desde mi punto de vista, para colocarnos una mochila en la espalda sin ayuda. Espero que os haya resultado útil. Gracias. Gracias.